Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la sexta jornada de toma de decisiones en la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por venir a este evento que nos propone reflexionar desde distintas perspectivas sobre una actividad de vital importancia en el desarrollo personal y organizacional, la toma de decisiones. Estamos muy contentos de poder volver a realizar estas jornadas en nuestra universidad y queremos agradecer tanto a las autoridades presentes como a los sponsors que nos acompañan. Tandem, Soluciones de Decisión, BAE y Zona Jobs. La agenda que nos propusimos para hoy es muy interesante y dado que contaremos con múltiples miradas sobre cómo se decide. En primer lugar, comenzaremos con un panel académico para los aportes teóricos para decidir mejor. Luego tendremos un panel de directores de recursos humanos que conversarán sobre la importancia de las decisiones en su área. A las 19 horas haremos un corte de 15 minutos y luego continuaremos con una mirada desde la neurociencia sobre la toma de decisiones en las organizaciones a cargo de Stanislav Barha. Para finalizar, tendremos la visión de los número uno de las empresas sobre la toma de decisiones. Como la agenda es muy ajustada, les pedimos por favor que cumplan los tiempos de cada panel. Recibimos ahora entonces al profesor titunal Daniel Abenburg y a la profesora titular Patricia Bonatti, quienes darán comienzo a las jornadas con unas breves palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias Sofía. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por asistir a esta sexta jornada. Gracias por asistir a esta semana que este año está en el marco de las séptimas jornadas nacionales de la semana de administración que hace la Facultad de Ciencias Económicas. Realmente ha sido un acierto juntar la jornada de toma de decisiones con la semana de administración para sumar efectos, para sumar esfuerzos. Y estas sextas jornadas que fueron originalmente pensadas, trabajadas, impulsadas siempre por Gastón Francés y Ernesto Weisman, entre otros de nuestros profesores, tienen por finalidad integrar lo que es la parte académica que enseñamos nosotros en nuestra asignatura de teoría de decisión con el mundo de las organizaciones, con esto llevado a la práctica. Nuestra materia es una materia teórica, pero pensada para profesionales en el ámbito de la gestión organizacional. Nuestra materia trabaja en teoría, trabaja en investigación a través de la múltiple taría que hacen sus profesores y auxiliares docentes, quienes escriben, se capacitan, concurren a las jornadas, pero también trabajan permanentemente, y esto siempre se ha valorado en los respectivos concursos, en el ámbito de la gestión de las organizaciones. En estas jornadas, como en todas, y creo que es parte de su éxito, combinamos los enfoques precisamente académicos con los enboques de los números unos de gestión de organizaciones y la gente que trabaja también en gerencia de recursos humanos. Las anteriores han sido, a través de las presencias, las encuestas, la conformidad, un éxito que ha permitido mantener estas. Esta vez es la primera vez que la damos en un salón tan grande y con una asistencia de público, la verdad que es importante, más importante de lo que fue cada año de los anteriores. Bueno, bienvenidos a todos, esperamos no defraudarlos y escuchemos a los panelistas que son realmente los que nos van a aportar lo que cada uno de nosotros hacemos tanto en nuestra vida académica como en la profesional. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Es para mí un placer estar acá dándoles la bienvenida. Daniel ya explicó esto de las sextas jornadas de decisión y las séptimas jornadas de administración y yo les voy a explicar un poco por qué tengo la alegría de estar con este doble gorro, ¿no? Profesora titular de teoría de la decisión, pero vengo en calidad de directora del Departamento de Administración a explicarles esto, qué significa esto de la semana de la administración y las séptimas jornadas de administración. Cuando empezamos con nuestra gestión, dijimos vamos a impulsar un ámbito de reflexión con esto de la administración y ahí empezamos de manera modesta con la primera jornada de administración del departamento que no hay que hacer muchas cuentas y ya llevamos, y va a ser este año la séptima, cuántos años pasaron de ese primer objetivo no tan ambicioso. Y así llegamos hasta el año pasado donde con la ayuda de los docentes, fundamentalmente titulares y todo el cuerpo docente, cada vez esto podíamos llegar a tener un objetivo un poco más ambicioso e instalar esto de la semana de la administración. Por eso la semana de la administración y esto de las séptimas jornadas. Este es el segundo año que hacemos esto de la semana de la administración. Y solo una breve palabra decirles por qué queremos que esto se instale como un hito dentro de la facultad de económicas que tiene que ver mucho con esto de la administración. A mí personalmente no me preocupa mucho si la administración es una ciencia o es una tecnología, pero sí que es algo que tenemos prácticamente todos los días ver cuáles son las nuevas tendencias a analizar esto del cambio de paradigma que ustedes escucharon hablar más de una vez. Este es el ámbito que nosotros queremos instalar, este espacio de reflexión, este espacio de, como decía Daniel, tenemos la teoría, pero nunca es una teoría única, es una teoría en lo abstracto, sino que siempre es la teoría aplicada a la práctica. Entonces, fíjense ustedes con el tema del paradigma. Hace 40, 50 años nosotros, la administración nació con la ciencia de la economía, con los modelos duros, los modelos racionales, con los modelos donde la subjetividad era la mala palabra, ni hablar de emociones. Todavía hay ámbitos que hoy dicen la teoría de la decisión o la decisión tiene que ser sin ninguna emoción. Y dejando de lado la emoción extrema o el estrés, eso es algo, una premisa que es impracticable, porque eliminar la subjetividad o eliminar la emoción es eliminar al ser humano. Entonces, yo esto lo confieso públicamente, primero fui alumna y pobres mis alumnos de mis primeros, no sé, no digamos cuántos años, donde no hablábamos de todo lo que se habla ahora. Entonces, fíjense el cambio de paradigma y no estoy hablando de siglos, estoy hablando de 30, 40 años. Y ustedes van a tener acá la posibilidad de escuchar esto de las neurociencias, la neurología cognitiva, de ver cómo esto impacta en la administración. Y los que tuvimos la suerte de trabajar en administración, yo me enamoré de la administración y profesionalmente siempre trabajé en administración. Decíamos, en un lenguaje coloquial, cuando estábamos con algún problema en una organización y en cualquier momento ponemos el cartel del psicólogo, decíamos, ¿no? Pero en ese momento de psicología no se hablaba. Todavía a mí me resulta en determinados ámbitos, cuando digo esto, me quedan mirando, ¿no? Entonces, esto de la psicología yo lo resumo con que finalmente, y enhorabuena, entendieron que administrar, estamos administrando recursos humanos. Perdón, ahora recursos humanos es una mala palabra, capital humano. Pero entonces, para que algo funcione, tiene que estar siempre ahí el ser humano, no somos robots. Y en definitiva, todas las decisiones, desde la menos compleja, como siempre tenemos un ejemplo trillado, ¿no? Con nuestro mentor Pavés y que decíamos llevar el paraguas, si llueve o no llueve, hasta los destinos del planeta, siempre atrás de eso hay un ser humano, ¿no? El famoso cambio climático que ayer tuvimos en la semana de la administración acá, personajes que realmente están trabajando y mucho con esto del cambio climático, la verdad que fue más que interesante. Bueno, siempre estamos dando vuelta entonces con el ser humano. Así que bienvenido a este espacio de reflexión y finalmente decirles a los alumnos que están acá que tratamos que ustedes entiendan que estos espacios hay que aprovecharlos, porque ustedes son los destinatarios naturales de todo el esfuerzo que estamos haciendo en el departamento de administración para darles esta semana de la administración. Fíjense que en su propia casa y sin tener que hacer ninguna erogación, ustedes pueden escuchar a aquellos personajes del ámbito académico o profesional que cuando salgan de acá van a tener que quizás viajar mucho o erogar una suma importante para poder escucharlos. Entonces, agradezco igualmente a los docentes porque son los docentes que nos hacen desde el departamento que este objetivo que teníamos se hiciera realidad, porque nosotros como directivos del departamento podemos tener las mejores intenciones, pero si no tenemos a los profesores, a los docentes que hacen posible todo esto, nos quedaríamos con las intenciones y no implementaríamos esto que llamamos la semana de la administración. Así que aprovechen este espacio de la jornada de decisión y que realmente sea muy beneficioso para todos. Gracias. En este primer módulo de las jornadas contaremos con la mirada académica sobre cómo decidir mejor. Contaremos con la exposición de Santiago Tagle, profesor de teoría de la decisión en esta universidad. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Me voy a servir un poco de agua. Bueno, para mí es un placer estar acá invitado a dar una charla dentro del marco de las jornadas, tanto de las jornadas de toma de decisiones como de la jornada de administración que organiza nuestra facultad. Y la intención de esta breve charla es hablar acerca de decisiones que tomamos con objetivos múltiples. No sé si se llegan a ver bien las diapositivas o si estoy apareciendo yo en cámara, cosa que no estaría muy bueno. En fin. La intención es pasar sobre distintos conceptos acerca de objetivos múltiples, más que nada como para darles una introducción al tema, desde un punto de vista llano, tocando lo académico, no ciertas cosas que vemos nosotros dentro del curso, pero con la extensión que se puede dar en un espacio de tiempo reducido. Y tampoco es la intención dormirlos con conceptos muy técnicos, que para eso tenemos más tiempo durante nuestros cursos. Bueno, estarán de acuerdo conmigo tal vez en que la mayor parte de las decisiones que nosotros tomamos, tanto en el ámbito personal, ya sea individual o en nuestro núcleo familiar, en el ámbito social o en distintos ámbitos organizacionales en los que nos desenvolvemos, persigue más de un objetivo de manera simultánea. Difícilmente nos encontramos y nos ponemos a pensar en las decisiones que tomamos con un único fin, meta u objetivo que buscamos con aquellas decisiones que tomamos. Entonces, es necesario poder comprender un poco cómo manejar estas situaciones para poder abordarlas mejor. Por otro lado, generalmente las decisiones que tomamos involucran directa o indirectamente a más de una parte interesada. Ustedes habrán escuchado hablar del término stakeholders, en referencia a los distintos interesados o involucrados en las decisiones que tomamos, de vuelta, tanto en lo individual como organizacional. Y esto presenta también alguna problemática a la hora de definir cómo incluir o no, es decir, dónde hacer el corte, a estas distintas partes en nuestros procesos de toma de decisiones. ¿Cuál es el principal inconveniente con el que nos encontramos? Bueno, puesto de manera muy sencilla, es la escasez de recursos. Si no existiera escasez de recursos, podríamos obtener todo aquello que queremos en todos los niveles que lo deseamos. Es decir, yo quiero... y mi esposa no está acá, ¿no? Yo quiero que mi esposa sea hermosa, inteligente, adinerada, famosa, etcétera. Pero bueno, no logré... por eso digo porque no está, no pasa en el video... no logré esas características, ¿y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que han hecho ustedes, si la mayoría está en pareja o en algún otro ámbito, si les da vergüenza este ejemplo, suboptimizamos, ¿no? Entonces, me casé con una persona casi ideal, vamos a quedar bien ahora así con ella, que no es perfecta, por suerte, pero que a los fines de lo que yo perseguía, cruzaba perfectamente con lo que yo buscaba. Y lo mismo podrá decir ella, o incluso podrá decir cosas peores, si está escuchando lo que digo en este momento. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar estos puntos en donde estamos dispuestos a avanzar a pesar de que no logramos todo aquello que queremos en los niveles en los que los buscamos? No piensen, fuera de este ejemplo que yo di, en lo que es el campo organizacional, en donde tenemos que definir tal vez asignación de presupuestos a distintos proyectos, o qué mercados abarcar, tenemos una serie de objetivos que buscamos y difícilmente encontremos aquel proyecto u oportunidad que nos brinde el nivel perfecto en todos y cada uno de ellos. ¿Ustedes deciden así? Esta es una buena metodología para sacarse de encima el problema. Vamos a ver, abarcar el tema a través de un ejemplo. Supongamos que acá en la entrada hemos conseguido un sponsor, una empresa de bebidas, que puso para todos los concurrentes a la jornada a una gran mesa llena de bebidas gaseosas, aguas minerales, saborizadas, un poco de cada color. ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando nos encontramos con esto en una reunión? Agarramos una, ¿no? ¿Todos agarran una? Sí, porque es gratis, no nos la cobran. Entonces, todos agarramos una botella. Bien. ¿Cuál? ¿Cuál agarramos? ¿Y por qué agarramos esa botella entre todas las que había en la mesa? Volvamos al ejemplo. Es decir, ¿ustedes me podrían explicar por qué agarran esa botella en determinada circunstancia o por qué la hubieran agarrado? ¿O simplemente es algo que ocurre de manera subconsciente? Bueno, por lo general ocurre de manera subconsciente, ¿no? Pero si raspamos un poco, evaluamos qué es lo que hay detrás de eso, y obviamente vamos a forzar un poquito el ejemplo con la botella de agua y una botella gaseosa, podemos evaluar lo que hay detrás de este tipo de decisiones que tomamos, ¿no? Debe ser un paralelismo con otras un poco más complejas. Bueno, lo primero sería ponernos a pensar por qué elegí esta bebida, y esta es una pregunta que yo le hago a mi hijo de 6 años cuando elige o me pide algo para tomar, le digo, ¿por qué? ¿Y qué me contesta? Porque me gusta, ¿no? Porque sí, bueno, ese no es el tipo de respuesta que buscamos, necesitamos, bueno, escarbar un poco detrás de ese porque me gusta o porque sí, o porque tenía ganas de hacerlo en ese momento, para encontrar cuáles son los criterios subyacentes en esa decisión que tomamos, ¿sí? Acá yo puse un ejemplo, por ejemplo, elegí una gaseosa porque me gusta el sabor por sobre el sabor que me ofrecen las otras bebidas, o elegí una bebida light porque estoy a régimen, estoy a dieta, entonces no me puedo dar el gusto de tomar otra. Lo que hacemos de manera tal vez subconsciente aquí, y deberíamos hacer de manera consciente y plasmado en una decisión de mayor trascendencia que la de simplemente elegir una botella, es priorizar estos objetivos o criterios con los que evaluamos nuestras alternativas. ¿Por qué priorizarlos? Bueno, no tenemos la posibilidad de obtener todo en un nivel ideal, y entonces vamos a tener que suboptimizar, ¿sí? Y para poder suboptimizar tenemos que poder tener en claro cuáles son nuestras preferencias. Entonces poder priorizar tal vez alguna de estas características por sobre las otras. Un ejemplo sencillo, una balancita. En este caso, el sabor de la bebida para mí es más importante que el contenido de calorías que pueda tener. Ahora, el resultado de esta priorización es una medición de nuestra preferencia. Y fíjense sobre algo que, como en la mayor parte de los casos, en los cuales nos encontramos tal vez en organizaciones, es un intangible, ¿no? Es decir, sabor, lo puedo... ¿Dónde está el sabor? No se ve, ¿no? Sí puedo ver cuánto pesa, cómo es el material de la botella, pero el sabor en sí no lo puedo palpar. Lo mismo con la sensación de felicidad, por no utilizar otras palabras, o términos que son o hacen referencia a objetivos, fines que perseguimos, que son intangibles por naturaleza. Y que presentan otras dificultades porque no estamos acostumbrados a trabajar con ellos de la misma forma que solemos hacerlo tal vez con aquellos que sí son tangibles, ¿no? Todos nos sentimos cómodos, entendemos y manejamos cuál es el tipo de cambio entre dos monedas, ¿no? Aproximadamente. Bueno, estas comparaciones entre pares nos permiten asignar ese orden de importancia o precedencia a este tipo de criterios, ya sean tangibles o intangibles, ¿sí? Como por ejemplo en nuestra balancita, sabor versus calorías. Pero con este orden no nos alcanza para tomar decisiones. ¿En qué tipo de situaciones? Bueno, situaciones que son tal vez un poco más complejas, que elegir una bebida, ¿no? Un orden simple no nos permite obtener la información necesaria para poder elegir una alternativa o otra. Porque fíjense, por ejemplo, yo puedo decir que para mí el sabor es más importante que el contenido de calorías de una bebida, ¿no? Y luego, ¿qué hago? Como una secuencia lógica en este proceso sería, miro las botellas que hay en la mesa, ¿no es cierto? Evalúo mis alternativas. Digo, ok, el sabor es más importante que las calorías. Ahora, ¿cómo compara una gaseosa con un agua mineral en términos de sabor? Y obviamente esto es mi apreciación, ¿no? Por supuesto que cada uno de ustedes tendrá la suya, tómenla como eso, simplemente mi preferencia. Prefiero el sabor de la gaseosa al del agua mineral. Es decir, tiene un mejor resultado para mí la gaseosa que el agua mineral en términos de el sabor. Y desde mi punto de vista, el agua mineral la supera a la gaseosa porque tiene menos calorías. Ahora, ¿qué les parece que debería elegir yo en función de esto? Bueno, ¿puedo elegir el agua? Fíjense, ¿les parece lógico que haya elegido el agua? Si para mí el sabor es más importante. Y la gaseosa es mejor en sabor, ¿no? Está bien, pierde en calorías, pero es mejor en sabor. ¿Por qué me quedo con el agua? ¿Qué información me falta acá? Es decir, ¿qué información tengo? Tengo un orden de preferencia, ¿no? Y tengo una medición de resultados que simplemente es un orden porque ni siquiera la inclinación de esta balancita es suficiente para contener esa información. Para que yo haya elegido el agua tiene que haber algo más. Tiene que haber una fuerza en esa preferencia o bien una distancia o una fuerza en los distintos resultados de cada una de estas alternativas que haga que el agua para mí sea mejor. Porque yo elijo lo que prefiero. Entonces, algo me falta en esta explicación para llegar hasta ahí. Y por supuesto, a medida que agregáramos más criterios, que seguramente se ven muy chiquititos desde ahí atrás, pero por ejemplo contenido de minerales o que tenga o no burbujas la bebida, la cosa se vuelve un poco más compleja y difícil de manejar mentalmente. Entonces, bueno, ¿puedo asignar números alegremente que midan la fuerza de esta preferencia? Es decir, ¿puedo asignar números para zafar de esta situación? La respuesta es que no, para el pobre Homero, hay que ponerle un poco más de esfuerzo a esa asignación. Si no me alcanza con el orden, ¿qué es lo que tengo que agregar? Bueno, necesito establecer no sólo la importancia relativa de estos criterios que nosotros hablamos, sino también cuánto más importante es uno que otro. Acá un ejemplo tal vez un poco gráfico, una balanza que los compare. Para después sí poder medir el nivel de alcance que me proporciona cada una de estas alternativas en función a estos criterios u objetivos que yo persigo. Entonces, para tomar una decisión necesitamos establecer con claridad qué es lo que buscamos con ella y cuáles son los criterios u objetivos tal vez de menor nivel que vamos a utilizar para poder evaluar a nuestras alternativas. Esto parece muy sencillo, pero es tal vez la parte más difícil. Piensen ustedes en las situaciones, no sólo personales, sino también organizacionales, en donde toman decisiones, cuántas veces está claro lo que se busca y cuántas veces está clara la relación entre ese fin, la meta, nuestra visión, y distintos niveles de objetivos intermedios que nos permiten llegar a ello y finalmente las alternativas que hacen a esos objetivos. Parece sencillo, puesto como un simple postulado, pero es una parte muy importante del planteo, la estructuración de la situación de decisión. Luego sí podemos pasar a establecer un orden de importancia y además agregarle a ese orden de importancia información acerca de la fuerza o la fuerza de esa preferencia. No sólo que una cosa es más importante que otra, como sabor y calorías, sino cuánto más importante es. Esto es lo que a mí me va a permitir avanzar en el proceso. Las alternativas las identifico, obviamente, en pos de aquellas que me llevarán a la consecución de mis objetivos y puedo medir el nivel de alcance que nos proporciona cada una de ellas. La medición también del nivel de alcance tiene otros inconvenientes. Es decir, no todo está expresado en pesos, kilos o metros, sino que también los resultados vienen expresados en distintas unidades de medida, ya sea que trabajemos con bienes tangibles o intangibles. Y nosotros necesitamos poder juntar todo eso en una bolsa. Esa es la finalidad. Es decir, bueno, cómo evalúo a cada una de mis alternativas en función a aquello que yo busco. ¿Cuál es ese resultado global que hace que yo prefiera una alternativa por sobre otra? Entonces, en las decisiones que solemos tomar no nos alcanza con una balanza ni un par de manos para medir. Necesitamos ver cómo establecer el peso relativo de los atributos, cómo poder incluir diversos puntos de vista de otros sectores y cómo realizar mediciones sobre cuestiones intangibles como sabor. Para luego agregar todo esto y llegar a una elección. Bueno, ¿cuáles son las metodologías disponibles? Hay varias. ¿Se me acabó el tiempo? Bueno, la vamos a ir cerrando. Hay varias metodologías disponibles nosotros dentro de lo que es... Bueno, ahí me acaban de regalar cinco minutos más, tal vez. Tranquilo. Bueno, perdón. Hay varias metodologías y dependiendo un poco de los autores que sí queramos seguir o bien del enfoque tal vez de las materias dentro de esta facultad o del ámbito educativo en donde estemos, preferirán una por sobre otra. Pero en definitiva todas ellas tienden a lo mismo, a proporcionarnos una metodología que nos permita comparar nuestros objetivos y paso previo y muy importante que lo estoy dando por sentado, es establecerlos, ¿no? Una clave. Para luego compararlos, definir cuál es la importancia de cada uno de ellos. Tal vez sí comenzando por un orden simple, como decir, prefiero sabor a calorías. Para luego pasar a preguntarme, bueno, ¿cuál es la fuerza de esa preferencia? ¿Qué tan lejos está esa preferencia? Yo he listado estos métodos, no con la intención de nombrarlos acá, porque sabía que la charla era corta, pero tal vez como para que les sirvan de referencia para, si el tema les resulta interesante, investigar un poco más acerca de ellos. Muchos de ellos tienen gran aplicación en el campo práctico, como por ejemplo el método directo, el método SMART y el método de analítica, el Hierarchy Process, y son llevados a la práctica en lo que es consultoría organizacional, toma de decisiones, o mismo dentro de las empresas que desarrollan sus propios procesos para tomar decisiones. Para ir cerrando un poco, ¿cómo armamos este puente entre lo que es la teoría, en la cual no ahondé demasiado, y la práctica? ¿Cómo nosotros elegimos la botella? ¿Y cómo podemos construirlo? Bueno, ese puente es justamente la definición de un proceso de toma de decisiones, que tome en cuenta todo esto que está acá, que es ni más ni menos que lo que les estaba contando. No voy a entrar mucho en detalle en lo que hay aquí, me gustaría hacer hincapié en una slide más, antes de cerrar, que es la que, si llegamos a ella, comenta un poquito cómo están compuestos estos procesos en la práctica. En la práctica se componen de gente, procedimientos y herramientas. Estas tres partes, en mayor o menor medida, que son también divisibles en otra cantidad de partes si queremos ser un poco más específicos, son las que nos permiten entender ese puente entre la teoría acerca de cómo realizar este tipo de análisis y la práctica, las decisiones que necesitamos tomar en nuestras organizaciones. ¿A qué nos referimos con gente? Bueno, a involucrar a todas las partes que haya que involucrar en una decisión para que ella sea construida, tomada y luego llevada a la práctica, llevada a la acción. Si la decisión la hacemos para pasar el rato nada más y después eso se cajonea, la verdad es que malgastamos el tiempo de todos los que participaron. Una cosa muy útil es contar con alguien que facilite el proceso, una persona que puede ser tanto interna o externa de la compañía, pero que sea alguien que conozca acerca de la metodología, de la teoría, alguien que nos pueda ayudar y guiar en el proceso para estar de la mano, si quieren, del fundamento teórico. Esa teoría es la que va a definir cuáles serían los procedimientos o tal vez el proceso, el flow de estas decisiones que tomamos a fin de, desde un comienzo, ya sea la licitación del objetivo de nuestra decisión, los objetivos que van a formar parte de ella y demás, hasta finalmente la implementación de lo que se decida. Y algo muy importante que tal vez nosotros no utilizamos mucho en nuestra casa de estudios es software que facilite este proceso y que lo guíe. Hay grandes beneficios en términos de los software que tampoco es necesario gran cosa, con una planilla de cálculo también se puede trabajar en ello, pero que nos permiten modelar, simular, darle algo de flexibilidad a nuestros modelos, porque no nos olvidemos que si nos sentamos en una reunión, las partes interesadas a tomar una decisión de este tipo, claramente no van a estar todos de acuerdo, salvo que se quieran ir a tomar café, no van a estar todos de acuerdo, cada uno va a tener distintos puntos de vista y va a haber que construir, a partir de alguna metodología de consenso, una forma de poder avanzar hacia la resolución de la situación que estamos analizando. Bueno, la ventaja de estos modelos es que nos permiten mantener esas discrepancias, si se quiere, para luego evaluarlas. Bueno, ¿qué pasa si hacemos lo que dice José, que es contrario a lo que decía Carlos? Y ahora sí, ya terminé. Bueno. Finalmente, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de procesos? Es decir, de incorporar a las decisiones que tomamos en nuestra organización este tipo de herramientas, en principio no es necesario que todos aquellos que participan, miembros del directorio, de la comunidad, o dependiendo del alcance de la decisión que tomamos, sean expertos en el tema. Por supuesto que esto se aprende, y en la medida que una organización lleva a cabo este tipo de procedimientos, va generando este conocimiento y esta experiencia en la gente que participa en ella, y entonces no necesitan necesariamente de un facilitador, pero se puede hacer de esa manera. Como les decía, las herramientas nos permiten tener y trabajar con modelos muy dinámicos y, muy importante, generan compromiso para la acción, porque todas las partes involucradas en el proceso fueron quienes diseñaron, desarrollaron la solución que estaban analizando. Entonces, todos, en mayor o menor medida, están comprometidos con ella porque formaron parte de ese diseño. Y si hubo alguna cuestión, como decíamos, de diferencia de opiniones, se trata mismo dentro de un proceso de toma de decisiones. ¿Cuál es la contra? Bueno, no se los recomiendo para elegir la botellita en la entrada, porque hay que invertir tiempo, más que nada. Y el tiempo es valioso, sea de quien sea, en nuestra organización, en nuestra vida personal o en ámbitos sociales. Y terminé corriendo. Muchas gracias, Santiago. Y ahora daremos a continuación el comienzo del panel del área de recursos humanos. Los oradores nos darán su visión acerca de la importancia en las decisiones desde el área de recursos humanos. Le damos la bienvenida, entonces, a los oradores que participarán de este debate. Señor Rafael Bergé, gerente de Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos en el Banco Galicia. Javier Gali, es director de Recursos Humanos en el Grupo Peña Flor. Y Hernán Jara, gerente de Organización y Recursos Humanos en el Grupo de Aerolíneas Argentinas. Recibimos ahora a Federico Aceiva, quien es profesor regular de teoría de la decisión de esta facultad y actuará como moderador de este panel. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchas gracias por venir a participar de este evento, la verdad que es un placer contar con tanta gente interesada en reflexionar y venir a aportar también la mirada sobre quizás una de las actividades o procesos, podríamos llamar, que hacemos como seres humanos que tienen mayor impacto en nuestras vidas y en las vidas de nuestras organizaciones. Como alguna vez alguien dijo, somos el resultado hoy de decisiones que hemos tomado y hacia adelante vamos a hacer el resultado de decisiones que estamos tomando hoy. Con lo cual vale la pena este espacio para reflexionar sobre esta actividad tan relevante. Vamos ahora a iniciar un panel, creo que un poco, desde mi punto de vista, la riqueza de esta jornada tiene que ver con la combinación de las miradas y de los paneles. Iniciamos recién con la charla de Santiago, aportando desde lo conceptual y metodológico para pensar situaciones que vivimos en lo cotidiano. Pero como decían también al inicio de la jornada, las organizaciones, algunas veces se dice, la empresa tomó esta decisión. Y todos sabemos que en realidad detrás de esa frase hay una persona, un equipo de personas. No hay algo como una empresa, un ente, digamos, abstracto que toma decisiones, sino hay una persona tomando una decisión o un grupo de personas. Y esto es lo que lo hace rico a este proceso. Estas personas tienen algunas dificultades, nosotros, en las organizaciones tenemos algunas dificultades, algunas restricciones para tomarlas, y también quizás algunos pensando en posibles soluciones a eso. Entonces la riqueza de este panel tiene que ver con algunas personas particulares dentro de la organización que ponen la mirada en las dificultades que pueden tener el resto de la organización y las personas a la hora de tomar decisiones, y también en pensar y aportar soluciones para eso, ir pensando en soluciones que quizás nunca sean las óptimas, pero nos van ayudando a cada vez tener más facilidad, ojalá para decidir, bueno, ellos ahora nos contarán, me parece la riqueza de este panel, así que desde ya les agradezco la generosidad por venir a compartir su experiencia real de las organizaciones. Bueno, vamos a iniciar una mención administrativa. Gaby se va a acercar a buscar esa pregunta y me las va a acercar a mí. Y al final vamos a tener un espacio de 15 minutos donde voy a hacer una selección de algunas preguntas para arrojarles acá a los señores. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a iniciar el panel primero con la exposición de Javier Gali. Javier es director de Recursos Humanos en el Grupo Peñaflor, es licenciado en Relaciones Laborales, graduado en Universidad de la Marina Mercante de Buenos Aires y ha realizado un MBA en el IAE, en donde actualmente forma parte de la Comisión de Desarrollo de Carrera de Antiguos Alumnos y del Consejo Asesor Empresarial. Con anterioridad se desempeñó como gerente de Recursos Humanos en Molinos Río de la Plata y en Alba. Así que Javier, bienvenido. Muchas gracias. Ante todo, gracias a la Facultad de Ciencias Económicas por darme el espacio. Yo voy a tomar de los 15 minutos que tengo, 7 minutos para contar una historia, la historia de una compañía, y los últimos 7 minutos relacionar esa historia con la toma de decisiones. Vengo de una empresa que es Grupo Peñaflor, una empresa que no tiene una inversión de marca en Grupo Peñaflor como marca institucional, sino que nosotros tomamos una decisión hace exactamente 14 años atrás, de hablarle a ustedes, a los consumidores, a través de nuestras bodegas. Por ende, hoy venir a hablar de Grupo Peñaflor, ustedes estarán buscando en la página web, quien es este gordo que viene a hablarme acá, pero en la práctica quiero contarles qué es Grupo Peñaflor. Nace hace 14 años, somos un grupo de bodegas, bodegas centenarias, las bodegas hoy están en todas las provincias de la República Argentina, en el norte bodega al Esteco, en San Juan Fingalas Moras, en Mendoza Trapiche, en Mendoza marcas para los jóvenes como por ejemplo Frisé, marcas centenarias como Santana, marcas de vinos de mesa que nuestros abuelos tomaban como termidor, pero en la realidad Grupo Peñaflor hoy es el líder de la industria vitivinícola. En estos 14 años tomamos un desafío, que es el sueño que le quiero contar. Hace exactamente 10 años atrás resolvimos conformar un grupo, un grupo de bodegas. Ese grupo tomó una definición, que es ser un grupo que tenía que liderar la industria del vino en la República Argentina, pero además ser una empresa global. Esto es muy lindo cuando uno lo escribe en un plan estratégico y trata de sensibilizar a la gente. En ese momento en la Argentina solamente teníamos de los 7 mercados del vino, de los 7 segmentos del mercado del vino, éramos líderes de uno solo. Y en exportaciones llegábamos a 3 países y cada vez que queríamos ir a presentarle un vino, nos pedían que en la etiqueta figurara Maradona. Por ende, yo le diría que como empresa global teníamos poco y como líder de la industria vitivinícola, nada. ¿Dónde estamos hoy parados? Y le quiero contar la historia de hoy y cómo nos presentamos al nuevo plan estratégico. Han transcurrido 10 años. El negocio tiene algo apasionante. Primero tiene una cadena de valor extensa. Grupo Peñaflor tiene 4.000 hectáreas de viñedos, o sea, nacimos de la tierra. Por el otro lado tenemos 3.000 productores de viña que trabajan para proveer su uva para nuestros vinos. Esa cadena de valor que nace en una provincia de la Argentina termina hoy en una góndola de Londres, o en Nueva York, o en China, con las marcas. ¿Dónde estamos hoy? De los 7 segmentos del mercado del vino, lideramos 5. El 30% de las botellas que ustedes ven en la góndola son de Grupo Peñaflor, y llegamos a 95 mercados en el mundo con las marcas de nuestras bodegas. Una botella de trapiche que ustedes toman en la Argentina es la misma botella de trapiche que se toma tanto en Londres como en Alemania, como en Nueva York, o en alguna ciudad de China que estamos tratando de desembarcar. Esto como lo hicimos, somos 2.000 personas. No somos una empresa global, no tenemos una casa matriz en Londres, por ende no nos viene la guita de afuera para poder funcionar, y ahí viene la primera reflexión, la escasez de recursos. Tenemos que autofinanciarnos, y tenemos que lograr que esta compañía siga creciendo, porque tenemos una responsabilidad sobre los 2.000 trabajadores que trabajan en la compañía, pero principalmente una responsabilidad sustentable. Las comunidades donde trabajamos, y los productores que nos proveen la uva para llevar marcas al exterior. Entonces yo les quisiera contar en qué etapa estamos de planeamiento estratégico, y ahí yo me quisiera meter un poco en el tema de toma de decisiones. Han pasado ya tres planes estratégicos, los hemos cumplido, y yo les plantearía que cumplir planes estratégicos en Grupo Peñaflor cuando uno llega a 95 países, es estar hablando cuál va a ser la economía de Europa dentro de los próximos 5 años. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio que va a tener la Argentina dentro de los próximos 3 años? ¿Estados Unidos va a crecer más que Europa como mercado para poder exportar? ¿Cuál será nuestra estructura de costos dentro de 4 años? Porque en el exterior no nos dejan subir los precios. Y quiero aclararles también que tenemos una dificultad, un desafío apasionante, que es que para penetrar en una góndola en el exterior una marca argentina, tarda entre 4 o 5 años. Y una vez que uno logra poner en Tesco, por ejemplo, en el Reino Unido, una botellita de frente con orgullo que ha logrado penetrar en el mercado, tiene que, bajo las circunstancias que ha logrado penetrar ese mercado, no irse, porque el día que se va, tarda otros 10 años más en volver. De lo cual, nos está forzando permanentemente al management de la compañía a funcionar detrás de un planeamiento estratégico, pero de una flexibilidad en la toma de decisiones permanente. ¿Dónde estamos parados hoy? Y me quisiera ya adentrar al plan estratégico actual. Hemos tomado el desafío, nosotros hoy estamos señalados como el décimo grupo vitivinícola a nivel mundial, ranqueado a nivel internacional. Hemos tomado el desafío que dentro de los próximos 10 años nosotros debemos ser la quinta bodega a nivel mundial. Ser el quinto grupo vitivinícola a nivel mundial. Entonces, yo quisiera transmitirle desde el rol de recursos humanos en qué estamos trabajando para poder alinearnos, ayudar a la organización a llegar a este desafío. Que es un desafío enorme, porque uno se está pensando que dentro de 5 años está tratando de hacer un plan con indicaciones económicas, con indicadores, con retorno, con determinación de flujos de fondo a los accionistas y necesidades, pero está tomando un plan estratégico que tiene variables internacionales y locales. Esto requiere que de esas 2.000 personas, las 500 que toman decisiones estén totalmente alineadas, tengan una cantidad de valores características para la toma de decisiones. Entonces, tomada la experiencia de estos 10 años y tomado el desafío, ya llevamos el primer año de este nuevo plan estratégico, qué veo desde el rol de recursos humanos que fueron las fortalezas de los logros pasados y qué creemos que son los cimientos para los logros futuros. Yo creo que en la toma de decisiones hay dos grandes componentes, lo racional y lo emocional. Tiene un peso relativo a lo emocional, totalmente superior a lo racional. La primera necesidad que tiene toda organización, y por lo menos lo vivimos nosotros, es que aparezca esa visión, esa misión, esa luz al final del túnel que alinea a la organización en las emociones. Hoy ir a nuestra organización y decirle que queremos que sean la quinta bodega a nivel internacional, acá podría ser un título de un PowerPoint que yo colocaría acá, pero para nosotros representa ser una empresa global y por ende prácticas globales. No significa que para ser quinta bodega a nivel internacional, estar instalando filiales en distintos países del mundo. O sea, una visión tensa la organización creativamente con una energía hacia adelante. Y yo le diría que es la luz que va marcando el conjunto de toma de decisiones que tiene que tener una organización. Ahora, si yo coloco solamente la luz esa al final del túnel, que es lo emocional, la misión, hacia dónde quiero ir, y no canalizo esa energía con valores o con pilares, yo les puedo asegurar que lo único que queda es una presentación linda en PowerPoint. Entonces, el desafío que nos viene a recursos humanos es cómo creamos pilares o valores en la compañía para que la energía en la toma de decisiones tenga como si fueran dos orillas de un río que encauce esa energía pero que establezca límites. Y acá yo le diría que a veces las organizaciones escribimos valores y esos valores terminan plasmados en una pared, pero el gran desafío de recursos humanos es cómo esos valores son vividos. Y sí, podemos tener valores como tenemos nosotros hoy, confianza, pasión, liderazgo, excelencia, pero el arte es cómo se pueden bajar esos valores a la acción diaria, cómo se pueden comunicar. Y yo les tiro algunos tips que hemos trabajado en los últimos 10 años en la organización y que nos dieron realmente mucha fortaleza para enfrentar los desafíos que teníamos. Tips como, por ejemplo, enfrentar la realidad por más dura que sea, información transparente, capacidad de alerta temprana. Es desglosar esos pilares en marcos de referencia para que la gente pueda tener pequeños gestos, que estos gestos que son tenidos en cuenta en su evaluación de competencias, en las reuniones de todos los días, en la gestión diaria, que es establecer una banda de funcionamiento de pilares y valores para que la organización funcione. Ahora déjenme pasar, porque me dan 4 minutos de presentación, a los objetivos, al JAR, a lo duro. Si una organización descentraliza la autoridad o la toma de decisiones, debe estar acompañada por tableros de gestión e información descentralizada. Normalmente las organizaciones cometen el error que creen que la toma de decisiones se descentraliza y se olvidan que hay un sector de sistemas de planeamiento de control de gestión que tiene que trabajar raudamente a bajar la información e indicadores al piso. El otro componente que solemos a veces maltrabajar las personas de recursos humanos y que yo le diría que me costó los primeros 5 años del proceso entenderlo, fue los esquemas de compensación variable o premios o incentivos de compensaciones. Normalmente diseñamos los modelos de objetivos de compensaciones en forma individual y no colectiva. Esto lleva a que cada uno, cuando llega a fin de año con su gerente, establece sus principales 5 o 6 objetivos. Y cuando empezamos a caer a una sala de reuniones para la toma de decisiones, cada uno cuida su quinta porque está tratando de cuidar su compensación. Entonces el gran trabajo que creo que hicimos en los últimos 7 años fue que la colocación de objetivos individuales es un trabajo colectivo. Es una matriz que comparte toda la compañía donde participan desde los objetivos del CEO los reportes y los principales 200 gerentes de la compañía. Se hacen talleres donde se comparten los objetivos y pasa a haber objetivos individuales, objetivos colaborativos y objetivos colectivos. Voy a dar un ejemplo. Nosotros para llegar a un mercado en el exterior entre el momento que entre una orden con un vino determinado tenemos 21 días para colocarlo en el puerto. Esto se llama en la jerga de los industriales un IPP, índice de pedido perfecto. Lo normal es que en las empresas estos indicadores se lo colocan al área industrial o al área de Customer Service o al área de Supply. El gran desafío es cómo podemos cruzar toda la compañía en los sectores que intervienen con este indicador y que todos sientan en su compensación de que el cliente es el soberano. El gran desafío es meterlos en salas de calibración y llevar a esto a que realmente el objetivo sea transversal en la organización. Entonces, para cerrar déjenme armar un último cóctel de que si yo tendría que armar una botella de vino desde el lado de recursos humanos y decir este es el varietal de la toma de decisiones qué cosas considero críticas a tener en cuenta. No olvidarse del manejo de las emociones una visión de largo plazo moviliza y crea virtuosidad en la organización y especialmente para la toma de decisiones y el liderazgo. No olvidarse nunca que los valores son los cimientos de una organización y marcan los límites de funcionamiento a dónde actúo o hasta dónde no actúo. En la objetividad la información acompaña a la gestión. Hay que preocuparse permanentemente cómo la información llega al tablero de la gente. Y por último, si voy a variabilizar comportamientos, estos objetivos tienen que estar alineados con la estrategia y el funcionamiento colectivo. Si no son el enemigo más grande para las reuniones de toma de decisiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Javier por la exposición. Bueno, vamos a continuar ahora con la exposición de Hernán Jara. Hernán es gerente de organización y recursos humanos en el grupo Aerolíneas Argentinas. Adicionalmente, se desempeña como socio en HR Strategy. Es abogado con especialización en Derecho Laboral graduado en la Universidad de Buenos Aires y ha realizado posgrados de formación en negocios en la Universidad de Palermo, la Universidad del SEMI y la Universidad de El Salvador. Con anterioridad, se desempeñó como director de recursos humanos en SENCOSUD, LAN Argentina y Hilton Buenos Aires. Previamente, se formó en Walmart Argentina, S.A., importadora y exportadora de la Patagonia. Hernán, bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, un placer acompañarlos habiendo estudiado en esta universidad. La verdad que es un placer compartir el espacio y gracias por la invitación. Antes que nada, quería comenzar tomando algo que comentó recién Javier y que me pareció muy interesante. Y es un poco la decisión que tomé personalmente hace 8 o 9 meses atrás de incorporarme al grupo Aerolíneas Argentinas. Creo que debe haber sido de las decisiones más difíciles que tuve en mi vida. Toda mi formación estuvo atada y estuvo ligada al sector privado. Y toda mi experiencia profesional en recursos humanos estuvo siempre puesta al servicio de una empresa privada y de accionistas que obviamente buscan hacer el mejor negocio posible. Por lo tanto, en el 2008, cuando decidí abrirme por mi cuenta junto a 3 socios para hacer mi propia empresa, tomé la firme decisión de no volver a trabajar en relación de dependencia. Y digo, fue una firme decisión que pude mantener como 3 años. La verdad es que no tenía previsto volver a la relación de dependencia hasta que me llamó un amigo, un headhunter, y me dijo, Cherna, ¿te gustaría escuchar alguna propuesta? Le dije, la verdad, no, te agradezco. Estoy contento con lo que estoy haciendo. No, gracias. Además, esta es una infidencia, mi socia principal en mi negocio es mi esposa, por lo tanto, se imaginan que tiene toda una componente emocional mucho más importante que un trabajo. La verdad es que mi amigo me conoce bastante y me insistió bastante y me dijo, pero mirá que es para Aerolíneas Argentinas. Y ahí ya me empezó a trabajar un poco la cabeza y las emociones. Y le dije, pero vos me ves a mí trabajando en el sector público, yo no tengo nada que ver con esto ni con la política y demás. Le digo, no, no me veo. Me dice, mirá, me gustaría que conozca gente, que te tomes un café con un par de ejecutivos que entraron recientemente y que veas y que conozcas y después sacaras tus conclusiones. Con lo cual, como buen headhunter que es, me terminó convenciendo, tomamos un café y encontré que había varios ejecutivos que habían entrado más o menos en los últimos años y que realmente lo que los había movido a tomar el desafío de dar vuelta una compañía como Aerolíneas Argentinas, que creo que no requiere presentación porque ya todos la conocen, fue justamente el desafío de poner en marcha y de poder transformar una empresa que tiene un anclaje emocional muy fuerte en los argentinos, pero que sobre todo sabemos y conocimos lo mal que supo estar y el desafío de dar la vuelta creo que fue más fuerte que cualquier otra cosa. Creo que podría haber negociado y lo puedo decir ahora, a la baja un montón de otras condiciones, pero la verdad es que el desafío resultaba mucho más poderoso que cualquier multinacional de las que trabajé o de las que hubiera querido trabajar en otro momento de mi vida. Entonces, lo que les quiero contar es justamente cuál es ese plan de transformación que tiene esta compañía, cómo encontramos a la empresa en el momento en que el Estado decidió hacerse cargo de la empresa, cuáles fueron las decisiones que tuvo que tomar y cómo está por ahora. Digo por ahora porque es un proceso que es un proceso obviamente lento como todos los planes de trabajo y de cambio que requieren inversiones, tiempo y esfuerzo, pero al menos me gustaría compartirlos rápidamente con ustedes. No sé si se alcanza a ver la presentación, si está puesta, ¿se ve o no? ¿Ahora sí? Bueno. Adelanto entonces. En el año 2008 cuando se decide la recuperación de la línea de bandera, entre el 2008 y el 2009 que fue más o menos la época más difícil que tuvo la compañía, la situación era más o menos esta. Había 88 aviones de los cuales solo 26 estaban operando, aviones que respondían a 7 flotas distintas. Cuando uno trabaja en aeronáutica y habiendo trabajado también en la industria privada en aeronáutica, se los puedo garantizar, trabajar con flotas distintas equivale a tener duplicidad o en este caso 7 veces repuestos, entrenamiento, formas de trabajo que obedecen a las diferentes flotas que uno tiene que atender. Había contratos con los lesors que son los dueños de los aviones que los alquilan a las líneas aéreos comerciales, realmente leoninos con condiciones a muy largo plazo y con valores muy altos que hubo que renegociar. Y la operación de la compañía venía en una reducción muy fuerte. Hubo cierres de talleres, cierres de lo que fueron los centros de instrucción de vuelo que supo tener en la compañía en la década del 80. Sucursales internacionales de escalas que había dentro del grupo empresario que se cerraron, que dejaron de operar, incluso que dejaron de operar varias rutas. La empresa estaba concursada desde el año 2001 y desde el momento en que entró en concurso preventivo fue excluida del Clearing House de IATA. El Clearing House de IATA es la organización a nivel mundial que nuclea todas las líneas aéreas y que lo que permite es el endoso de pasajeros. ¿Vieron cuando una persona se queda por un vuelo que no sale que le permiten canjear el pasaje y mandarlo por otro lado? Eso implica que hay un clearing, una especie de cuenta corriente entre las propias líneas aéreas que es un ámbito de confianza entre los operadores aerocomerciales en donde se permite endosar los pasajes hacia distintas líneas aéreas que en el caso de Aerolíneas Argentinas que estaba concursada dejó de formar parte del Clearing House de IATA por lo tanto nadie aceptaba los pasajes de Aerolíneas en canje. Y estuvo un tiempo sin pagar los salarios. A partir del momento en que el Estado entra en Aerolíneas Argentinas se establece una nueva misión una misión que para mí que venía de la industria privada digo esto muy recientemente porque esto ya fue fijado en el año 2009 es muy distinta a los modelos mentales que uno tiene organizado o que uno tiene aprendido en el transcurso de la carrera la misión era conectar a los argentinos y contribuir a la integración y al desarrollo económico y social del país promoviendo el territorio nacional como destino turístico cultural y de negocios. Cuando empezamos a desglosar todo esto sobre todo en este último tiempo que yo me incorporé a la compañía el objetivo de rentabilidad pasaba a un segundo plazo no porque no se pretendiera la rentabilidad sino porque era un objetivo secundario en función de una serie de crecimientos que había que conseguir primero. Por lo tanto en el momento se convocó a una consultora internacional una de las más reconocidas consultoras en negocios y que tienen mucha experiencia en el transporte aerocomercial y se les pidió un análisis profundo de la compañía y el desarrollo de un plan de negocios con lo cual ahí lo que surgía de este análisis era una decisión bien clara que es básicamente la economía del hogar o gastamos menos o ganamos más o ingresan más recursos ingresan más facturación vendemos más pasajes o gastamos menos para que las cuentas cierren. Esto era el ABC de la economía vareña por lo tanto la decisión más lógica y que tomaron muchas de las compañías incluso aeronáuticas a nivel internacional era achicarse era achicarse era suspender las rutas que eran improductivas o que eran deficitarias despedir gente achicar la compañía una operación mínima y tratar de sobrevivir con los recursos mínimos innecesarios o por el otro lado incrementar fuertemente los ingresos generar una expansión y un crecimiento que permita cubrir los costos fijos que ya eran suficientemente altos como para poder ir amortizándolos paulatinamente hasta lograr un punto de equilibrio punto de equilibrio que en realidad se había previsto mucho antes de lo que se está logrando pero bueno eso será otro cantar la decisión era básicamente achicarse o crecer y la decisión a la que se buscó fue crecer pero en forma eficiente o sea achiquemos en donde podamos achicarnos o restringamos con una política de austeridad pero por otro lado necesitamos crecer fuertemente porque tenemos la capacidad instalada como para poder atender los vuelos y los pasajeros que el país necesita entonces se armó un plan de negocios un plan 2010-2014 que fue aprobado por el Congreso Nacional fue discutido público y seguramente si quisieran pudieran tener acceso que se elaboró entre la alta conducción empresaria con el apoyo de técnicos especialistas en el negocio aerocomercial y además una de las principales consultoras especializadas en la industria los objetivos del plan eran estos eran tener un esquema de inversiones que pudiera apalancar el crecimiento homogeneizar la flota esto significa dar de baja todos los aviones viejos y que no estaban funcionando o sea los aviones esto que les voy a comentar parece una pavada pero ganan plata mientras están en el aire mientras están en el piso entonces si un avión que es muy viejo tiene que estar volando 4 horas por día porque el resto tiene que estar haciendo mantenimiento es absolutamente ineficiente los aviones eficientes vuelan entre 10 y 12 horas diarias ese es el promedio de horas de vuelo que tiene un avión al menos de corto alcance en forma eficiente y los aviones de aro Gracias.